A ver, que utilizar a ligera titulares periodísticos así tan llamativos del tipo el golpe del siglo, el partido del siglo, ¿escucharon a Angus roncar? Bueno, eso, en plan el robo del siglo, provoca que al final en verdad nadie nos creamos nada, porque es así. Pero bueno, en el siglo XX se produjeron 10 o 12 derbys futboleros que fueron partidos del siglo y bueno, y en el siglo XXI pues llevamos 3 o 4 y eso que lo acabamos de empezar. A ver, lo acabamos de empezar, se puede decir por así, o sea, todavía nos quedan 8 años más, 8 años no, 80 años más para terminar el siglo. Así que, por favor, estamos empezando. Cuando lleguemos al 50 ya se puede decir ya a mitad de siglo. Pero estamos en el 20, o sea, estamos empezando todavía. Estamos en la flor de la life del siglo. Ay, qué estúpida me pongo de verdad. Bueno, sí, qué bobería me cae. Eso, que sí, que total, se puede decir que llevamos 3 o 4 partiditos nada más, que nada, que lo acabamos de empezar. Pero bueno, en honor a la verdad, si hay un golpe que se merece y aún ostenta el título del robo del siglo, sucedió el 18 de marzo del año 1990 en un museo de Boston. Y es que los ladrones se llevaron 3 Rembrandt, un Monet, un Vermeer y 7 obras más. O sea, no se ha recuperado a día de hoy ni una. Y el robo se produjo en uno de los museos más prestigiosos de Estados Unidos, que es Elizabeth Stewart Gardner, de Boston. Nadie se explica la facilidad con la que virlaron 12 obras de valor, como se suele decir, incalculable. Es decir, que aquella medianoche del domingo 18 de marzo, el museo lo custodiaban dos guardias de seguridad. Y bueno, por allí se acercaron dos policías que advirtieron a los guardias de un altercado grave en las inmediaciones del museo y pidieron, pues, inspeccionar el edificio. Los guardias abrieron, los falsos polis entraron y ya está. O sea, fue así de fácil. Con los guardias atados y amordazados, los cacos, pues, estuvieron hora y media paseándose por el museo y eligiendo obra. O sea, la más valiosa que se llevaron fue uno de los pocos óleos que existen del pintor holandés Jan Vermeer. Ya saben, ese maestro de la luz sobre el que se hizo la película de La joven de la perla. Pero es que también se llevaron tres Rembrandt. Uno de ellos, la famosa pieza Tempestad en el mar de Galilea. Y desde entonces hasta hoy han pasado más de 20 años, o sea, más de 20 años, 30 años. 30 años sin una pista, o sea, sin un indicio, sin la más mínima sospecha de quién perpetró el robo del silo. Vamos, que la policía especializada en estos asuntos, pues, anda de cabeza. En verdad no, no llega a 30 años. Falta como, ¿qué? ¿23 días? 23 días para los 30 años. ¡Ja, ja! ¡Qué fuerte! ¡Qué casualidad! Este vídeo lo hice sin querer, en verdad. Bueno, la verdad es que la policía especializada en estos asuntos, pues, anda de cabeza y aún hoy se preguntan la razón de que los ladrones no se llevaron la pintura más valiosa que aguarda. No solo el museo, sino Estados Unidos. que es el rapto de Europa, de Tiziano, Tiziano, que se libró del robo y aún no se sabe por qué. O sea, si al fin es que los ladrones eran tontos también, digo yo. ¡Suscríbete al canal!